Primero, en una caja de cartón vas a dibujar dos corazones y los vas a recortar. Luego, vas a recortar tiras de cartón de 6 centímetros de ancho y les vas a hacer estos cortes. Después, los vas a unir con cinta o silicón. ¡Suscríbete al canal! Así es como te deben de quedar las dos partes. Luego, con una hoja de foamy vamos a recortar un corazón del tamaño exacto de las cajas. Y lo vamos a pegar con silicón. ¡Suscríbete al canal! También vamos a agregar unas tiras de foamy que también vamos a pegar con silicón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!